¡Adiós! 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 Con ti, Señor Señor Yo lo que a ti me gustó Que nos ayude, Señor Seguir tus pasos por la vida de Dios Dedicándose a ti a tu corazón Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos por la vida Aún me saldrá sin verte Caminar, ayúdame Ahora seré hasta llegar Donde tú estás Con mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos por la vida de Dios Caminar, ayúdame Ayúdame Donde ya no existe ese mi dolor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos por la vida de Dios Yo quiero seguir tus pasos por la vida de Dios Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos Y yo Y yo Solo tú Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo cantando Solo cantando ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Sino solo a ti ¿A quién iré? Sino solo a ti ¿A quién iré? Sana mi corazón Sánate Sana mi corazón Só daré Só daré Déjame llorar, déjame llorar En tus brazos yo Déjame llorar, déjame llorar En tus brazos yo Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Todos cantando ¿A dónde iré? Sino solo a ti ¿A qué iré? Sino solo a ti Sáname 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 mi corazón Sáname Sáname mi corazón Solo Solo él conoce mi vida Solo Dios conoce Lo que está pasando es mi vida hermana Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos En nombre de Padre Escondida está mi vida Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida estamos seguros Mi vida en Dios 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 El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios Porque tu vida está escondida en Dios Señor, por tus manos estamos en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida Dígalo Escondida está mi vida en Él En Él está seguro Mi Dios está muy bien Todos cantando El diablo no la puede El diablo no la puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Que mi vida está escondida en Dios Andrés Ayer Y ayer